Curiosidades de la moda La ropa de los niños La moda de los adultos es ampliamente conocida. Todo el mundo tiene claro cómo ha evolucionado el corte y la confección de la ropa de hombres y mujeres. Pero, ¿y la de los pequeños de la casa? La ropa infantil no siempre ha existido. Es más, es una creación bastante moderna. Durante muchos años se vistió a los niños y niñas de una misma manera. No fue hasta el siglo XVII que la moda de los chicos dio un giro. Pero para esto hagamos un pequeño resumen. En el Antiguo Egipto, en invierno vestían a los pequeños con un taparrabos. El resto del año solían ir sin ropa. En la Antigua Grecia se les vestía con el quitón, una especie de túnica hecha de paños de lino. En la Antigua Roma se les vestía también con túnicas. Y fueron los únicos que hicieron distinción de género, ya que a las niñas se les entallaba la túnica con un cinturón. Obviamente, esta moda no se destinó a bebés, quienes llevaban una especie de vestido. Durante muchos siglos, los niños y las niñas se vestían como lo hacían sus padres. Los niños iban en traje y las niñas incluso debían llevar corsé, con el fin de acostumbrar a las mismas a llevar una postura erguida. Fue el traje de marinero, tanto para niños como para niñas, que causó furor en el siglo XIX. La diferencia era que los niños vestían pantalón largo y las niñas falda. La verdadera revolución llegó en el siglo XX, cuando los pequeños empiezan a vestir de forma diferente a sus padres. La industria de la ropa infantil comenzó con Jean Lanvin, una diseñadora francesa que diseñaba ropa para su hija y comenzó a vender sus diseños. El objetivo era que los pequeños estuvieran cómodos y no fueran prendas tan restrictivas. También fue el momento en el que se le adjudicó el color azul a los niños y el rosa a las niñas. Hoy en día hay un sinfín de prendas entre las que elegir. Colores, tamaños, formas. Pero hay algo que tiene que estar muy claro. Y es que los niños tienen que poder estar cómodos para jugar todo lo que quieran. Curiosidades de la moda